Esta es la colonia de inviernos que hicimos en la Comunidad San José y participan todos los referentes y todos los acompañantes de casita, de club y ahí participan los profes, chicos de juventud también que vinieron a acompañar para trabajar con los chicos. Y actividades tenemos muchas, tenemos como ser recreativas y tenemos lo que es deporte. En los deportes tenemos handball, básquet, fútbol y de lo que es de los talleres tenemos taller de manualidades, taller de panadería y de juegos. El objetivo es que los chicos tengan un espacio donde puedan participar. ¡Suscríbete al canal!